Ser elegidos, porque si tú le dieras una lista cerrada, por ejemplo, una lista cerrada, el caso de Lima, ¿cuánto más va a salir por Lima? Claro, pero partiendo siempre de que los partidos no tienen esa democracia interna. ¿Cuántos van a salir por Lima por cada partido? ¿Seis? Es lo máximo que van a salir. Seis, ¿no es cierto? Con lista cerrada va a salir el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? Generoso siete. Generoso, ya te regalo un candidato más. ¿Qué pasa con nueve, diez, once, doce, trece del mismo partido que quiere postular? Cuando tú pones un hijo al colegio, cuando tú entras a un club, tienes el derecho a todo. El que tenga el 27, que va en el 36 y que va al 25, tienen derecho. Por entonces le va a ser el siglo más cerrado todavía, para que solamente pueden ir los cinco o seis primeros. Esos democráticos como un partido político, por eso van a reventar los partidos políticos. Porque entonces nadie va a querer ir en el 25, el 24 no tiene razón de ser. Y viene la progresista al debate del partido fútbolista para que exponga su posición respecto al voto preferencial. ¿Alguien va a querer ir en el 25, en el 30? Yo creo que la posición de la Constitución... La otra posición también en contra es así, tan así que no hay consenso. Porque hay cosas a favor y cosas en contra. Cuando hemos evaluado y debatimos, lamentablemente, y las dos posiciones, pues obviamente tienen cosas buenas y malas. Pero es como toda decisión, ¿no? Una vez que se toma la decisión, habrá que encargarse de hacer todo lo correcto para que esa decisión se ejecute y funcione. Los partidos se van a ir al diablo cuando se limita otro preferencial. Los partidos no están ya... Se van a ir al diablo, ¿por qué? Bueno, sí. Pero ¿por qué se van a ir más al diablo todavía? Porque está cerrada la posibilidad a los miembros del mismo partido... Pero si ya han tocado fondo... Al tener el derecho de postular, porque si efectivamente van a salir 5 o 6 por Lima, ¿qué hace con el 10, el 15, el 20? No tienen derecho, nadie va a querer ir en esa lista. Nadie va a querer ir. ¿Por qué? Pues no tienen ninguna posibilidad o sí. Yo creo que en ese tema, por ejemplo, es igual. Cuando tú pones en la lista preferencial a un candidato con el número 1, significa que ese candidato tiene, pues, la confianza del líder del partido. O sea, también hay alguna similitud en ese tema. Porque no me digas, pues, que si el candidato a presidente tiene su confianza, no te va a poner en el número 15, número 20. Te pone los números también menores, ¿cierto? Hay que de confianza de varios. O sea, yo creo que... Pero es que la lista cerrada, si hay democracia interna en un partido, la elegirían también, de alguna manera, sería preferencial al interior del partido. Yo he vivido las dos formas. Bueno, pero... Un militante, un voto y por delegados. Y es de terror, con la OMP parados ahí. Con la OMP... Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a exigir. Hay una campaña también para empezar. Si hubiera democracia interna... Vamos a empezar a mandar prensa a las elecciones internas que dicen que sean. Si hubiera democracia interna, probablemente no estaremos hablando de otro preferencial, de la cual yo soy una defensora muerta. ¿Por qué? Porque el tema no queda solamente en la lista cerrada y en la lista de partido. Hay el temor de muchos del partido de no salir elegidos en el número 2 y 3. Tienen el temor, no por plata, sino porque hay un discurso mejor, más profundo, de otras personas que pueden llegar. Entonces tienen el miedo de ser desplazados. ¿Cuál es el miedo a la competencia? ¿Cuál es el temor a la competencia? No, competencia va a haber. Porque si hay una lista cerrada... En los dos casos hay competencia. Correcto. Uno, que votan los electores, otro, internamente los militantes, en el mismo partido. O sea... Pero bueno, es la idea también de fortalecer el partido. Lo que queda claro es que el voto preferencial no fortalece el partido. ¿En eso sí coincidimos, congresista? No, yo no coincido con él. No me he dicho nada de él, en absoluto. ¿Usted cree que...? El voto preferencial lo que hace es más bien consolidar a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque un partido político tiene la obligación... Tiene la obligación de llevar a todos los candidatos, hasta si te equivocas, todos son buenos. Lo que tú no puedes es llevar malandrines, es imprescindible. ¿No es una experiencia propia la que la lleva a defender y no ver, digamos, la realidad en la mayoría de partidos políticos y de congresistas? ¿Quiénes son los que han originado esta corriente de opinión con respecto al voto preferencial? Aquellos que tienen el temor, el temor de no ser elegidos en una contienda personal. No tienen el temor de no ser elegidos. No tenemos trabajo en la campaña. Yo no creo que sea eso cierto, porque todos los que estamos en el Congreso, todos hemos sido elegidos por el voto preferencial. O sea, no creo que haya temor. Lo que sí creo que es el momento, que los partidos se fortalecen, que haya una mayor institucionalidad de los partidos. Por eso es que creo que el voto preferencial no abona a este fortalecimiento de los partidos. No nos podemos creer solamente en el voto preferencial. Hay un tema también respecto de los alcaldes, ¿no? La reelección de alcaldes y presidentes regionales. Y en eso creo que lo impulsó Marce Jaén en su convicción de la política. ¿Por qué? Porque han visto que el tema electoral, el tema de la reforma, es acá, con antiojeras, con un cuadriculado. O sea, quiere ir al facilismo. Es lo fácil. Por Dios, el tema político abre. El mundo es más grande. El mundo está más allá de los partidos. ¿Cómo qué entonces? ¿Qué plantearon? Lo que acabas de decir tú, los presidentes regionales, los locales. ¿Por qué existe este tema de la revocatoria, o el tema de la silla vacía, o el tema de narcotráfico, o de activos? Si hubiera visto en la lectura pasada, si hubiéramos tenido el resultado de las elecciones del 5 de octubre, que nos han llevado después a diciembre, con impresentables que se van a robar la plata de las regiones. Con impresentables que son... El pueblo también es cómplice, ¿no? Totalmente. El pueblo es cómplice. El pueblo de Agualdo Ríos. O sea, oye, Agualdo Ríos, ¿qué? ¿Acaso la gente en Tumba no se cuenta que este señor vendía todas las tierras, si se ve caso? Esas viñas, esas viñas. Agualdo es de Ancash. No, pero el tipo es afrófugo. Claro. ¿Acaso se dieron cuenta que el señor de Trujillo, de Chiclayo, se enriqueció y que la niña de 16 años terminó en pareja hasta los 23, y que también se volvió la mami, ¿no? La mami no, la tía, la prima, la mami, la señora. La jefa. La jefa, la jefa. O el caso de Agualdo Ríos, que salió con su cruz, que ha sido preso, sinvergüenza, y ahora sale como presidente regional. ¿Cuál es el interés de haberlo sacado? Esa es la elección que tomó. Hemos salido un problema de la centralita para entrar a otro problema. ¿Quién elige? El pueblo. Y no tiene nada que hacer en el computador de perfección para nada. Usted salió elegido. Por Dios, pichanaki. Acá acabamos de elegir autoridades. Tienen 30 días de juramentar las autoridades. Hagan el tema de Plus Petro y ¿qué cosa sucede? Que aparece un frente regional por un señor Chavarría que domina la región. Cuando acaban de elegir autoridades, el señor Chavarría, que nadie sabe quién día no sé, que no la eligieron ni su mamá, termina conduciendo la reunión con el ministro de Mallorca y con el señor Figalo, donde los señores se entregan. Dice, en tres días se dan los de Plus Petro. ¿Eso es un señor Chavarría? O sea, tenemos un señor Santos ahora, por lo menos que fue el alcalde, el presidente regional. ¿El señor Chavarría? ¿Quién lo ha escogido? Ni mandraque, nadie, ni su tía. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué solvencia? Los ministros van a hablar con el Pichanaki, con un señor que debe conocer, y encima han tenido que esperar para que el señor... Y después han salido frentes, digamos con legitimidad del pueblo, pero otros frentes. Pero además han estado esperando al señor que se anime a venir, han estado esperando que el señor Chavarría se acerque por el niño que quería que fuera en el parque. Otros querían que fuera en este local. Entonces han estado esperando nada que de vuelta. ¿Qué tenía que hacer entonces el gobierno desde su punto de vista? Y le hago después la pregunta también al señor Becerril. ¿Qué debió hacer? Cumplir la ley, cumplir la ley. El tema es que tú dejas el antecedente... ¿Alan García cumplió la ley en Bagua? No, lo de verdad fue una desgracia. Y por eso que la ley de servicio juvenil, que creo que fue una buena propuesta, tuvimos que retroceder porque yo tengo el trauma, yo viví el tema de... Sabemos hacer cumplir la ley en nuestro país porque parece que es o entreguista o te vas a una matanza como en Bagua. Pablo, este tema de Pichanaki tiene su consecuencia, su antecedente en Conga. Claro. Cuando el presidente, casi recién electo, no supo mandar, no supo liderar lo que tenía que ser en Cajamarca. ¿Cómo es posible que, bueno, en Pichanaki, luego vayan dos ministros y conversen con quién? Con alguien que estuvo en la sonada, en Andabuelazo. Y otro como Wilfredo Saavedra, un ex-terrorista. Ante esas dos personas, Pigallo y Mayorga, pusieron al país de rodillas. Lamentablemente, eso es pues este gobierno que no puede liderar nada. Un momentito. Hay autoridades electas, con ellos tenían que discutir. Ahora, los ambientalistas, que han sido pues los caviares, los rojos de antes, los primos hermanos de los terroristas, al país le han puesto de rodillas. No podemos ahora invertir. ¿Quién va a invertir en este clima, pues? O sea, ¿cuánto se ha retrocedido en este clima de inestabilidad? Encima no, encima, perdónme, encima, encima la señora Nadine ha dicho que hay que subir la remuneración mínima vital para favorecer al 0.0% de la población, el resto es informal. Pero tú, ¿cómo aumentas la remuneración o el sueldo mínimo vital si tienes por otro lado que asustas a las empresas privadas que se van a mudar cuando la empresa es la que te genera trabajo? La empresa genera riqueza, la empresa genera impuestos. Me da la sensación que, claro, el gobierno ha sido muy incapaz, pero que tampoco va a tener un espacio, digamos, con una oposición que tampoco, digamos, le brinda mayor espacio para que pueda ser absolutamente nada. Perdóname, escúchame, el gobierno convoca a una alrededor del diálogo donde no fue ni Keiko ni fue Alan García. Ok, convoca en el diálogo, en la puerta cerrada, que se produce un curso y chao. Por cinco minutos que juega uno, chao, la foto. Ok, pero al día siguiente, no, 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 al día siguiente, el presidente del Chiclayo, al día siguiente del Chiclayo, el presidente dice, yo vengo acá donde la clase política nunca ha venido. Exactamente. Y además quieren sacar a mi esposa de acá porque quieren sacar las palabras sociales. Entonces no tiene intención, no tiene intención de hacer nada. Nadie, es mentira, nadie quiere sacar las palabras sociales, es una mentira. Y me tengo que ir desgraciadamente, congresista. ¿Ustedes sabían que Alberto Fujimori mandaba este mensaje al ministro Risti o los agarró de sorpresa? No, el expresidente Fujimori no nos pide permiso, obviamente, para enviar sus tweets, ¿no? Pero usted sabe que tiene una implicancia justamente en el juego político que hace el partido Fujimorista. Por eso más bien se lo pregunto. Yo hubiese esperado que los avise. No, no, ninguno de los congresistas... ¿Tú crees que van a usar que les avise? Estamos avisados de esto de acá. Es una reacción del expresidente ante, pues, las constantes... ¿La comparte o no? ¿Usted recomendaría? ¿Sería bajado con Fujimori? Yo he manifestado de que a Urresti no se le debe contestar porque no significa... Ni hacerle caso. ...ventar, digamos, a su nivel... ¿Se equivocó entonces el presidente Fujimori? Yo no voy a catalogar si se equivocó, no. En todo caso, yo respondo por mí, digo... Yo decidí, por ejemplo, hace mucho tiempo no contestarle y no voy a seguir el juego a ese señor. Congresista de Corta, muchísimas gracias. A ti, un gusto. Congresista, un placer. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y vamos a empezar con la segunda y última entrevista del programa. Vamos a hablar sobre, justamente, la tala ilegal, la eforesta...